Quiero leerte otra noticia que hay sacado vosotros, ¿no? Dice que el caso Begoña Gómez denuncia en que la mujer de Sánchez intentó influir en las contrataciones a barrabés. El sindicato Manos Limpias también ha ampliado su denuncia por el caso Begoña Gómez y ha presentado ante el juez un informe que dice que la mujer de Pedro Sánchez trató de influir en la mesa de contratación con sus cartas de recomendación para las UTE. Cuéntanos esta noticia que hay sacado. Sí, además en este caso este documento lo han presentado ya ante el juzgado. Es un informe que elaboró, que lleva toda la investigación también de Manos Limpias, lleva muchos temas en este sindicato que es Javier Cordero y se basa en datos puramente objetivos. Por ejemplo, Begoña Gómez, ¿por qué haría cartas de recomendación para estas adjudicaciones o subvenciones a las UTE de barrabés cuando ella ni es institución pública o habría que preguntarse, como dice Manos Limpias, si representa la Universidad Complutense en este caso, para recomendar a esta empresa para estas subvenciones? ¿Por qué? Porque para hacer este tipo de prestaciones de dinero público o te avala una entidad pública que dice que ha sido un empresario que lleva trabajando y que ha recibido otro tipo de subvenciones públicas, es decir, que tienes una antigüedad, te avalan con un certificado, literalmente hay que presentar un certificado, o bien te puede avalar una empresa diciendo que tienes una trayectoria. En este caso, ni Begoña Gómez puede avalar con un certificado público a barrabés para estas UTE ni tampoco, que sepamos ha trabajado para él, puede avalarlo de una manera privada. Por tanto, esas cartas tienen ese sentido porque no podría actuar ni de una forma ni de otra. Sin embargo, Manos Limpias directamente le pregunta al juez ¿realmente es legal que la mujer del presidente haga estas cartas de recomendación o de declaración de interés, como dijo su propio marido Pedro Sánchez? ¿Realmente esto se puede hacer en España? Y por otra parte hay un dato muy interesante y es que cuando se dan las subvenciones a la empresa de barrabés hubo otra empresa afectada, perjudicada, que lo reclamó y de hecho el Tribunal Administrativo de Recursos de Contratos en España suspendió estas subvenciones durante un tiempo, durante dos o tres meses y luego realmente ya no hizo nada y avaló este proceso de adjudicación a las UTE de barrabés. De lo cual, Manos Limpias también en su escrito pregunta a su señoría si este tribunal pudo ser influido en esta decisión ya que la reclamación de la otra empresa quedó fuera de juego y barrabés al final consiguió las subvenciones. Barrabés va a ser interrogado en el hospital. ¿Puede ser decisiva la declaración de barrabés? Porque claro, barrabés puede pasar de testigo, también ha imputado y además lo que diga puede implicar directamente a Begoña Gómez, ¿no? Realmente yo creo que tiene que sentirse muy presionado no solamente por la presión mediática ciudadana sino porque es una pieza clave en este engranaje debe tener muchísima información no sé si hay pinchazos por parte de la UCO a las comunicaciones entre él y Begoña porque para determinar el tráfico de influencias también habría que ver algo muy concreto como si Begoña le llegó a prometer que alcanzaría esas subvenciones si hay un intercambio, puede ser cualquier tipo de información yo creo que este hombre es una pieza clave y que debería decir la verdad porque efectivamente te pueden citar como testigo y acabar como investigado además es que ya está denunciado por manos limpias como cooperador necesario y luego hay un pequeño inciso también que me gustaría comentar de cara a ese máster y a esa futura denuncia inminente por parte de manos limpias que está recabando muchísimos datos por parte de voluntarios de la informática que están ayudando al sindicato me consta y por otra parte recabando toda la información jurídica que puede toda la legislación vigente pero es interesante destacar que hay un documento clave que realmente también manos limpias va a pedir y es que hay una comisión de revisión permanente de estudios es un organismo de la Universidad Complutense que realmente es el órgano clave si realmente pasaron el filtro para que Begoña Gómez fuera titular de esta cátedra extraordinaria si no pasó el filtro hay algún serio problema también dentro del engranaje administrativo de la propia universidad y si pasó el filtro tienen que demostrar fehacientemente por qué pasaría este filtro y por lo tanto fue titular ya de esta cátedra y por otra parte hay que trabajar mucho y muy duro para que se respete también a los estudiantes no solamente de la Complutense sino de toda España sobre todo los de informática y telecomunicaciones porque según me cuentan expertos que hemos consultado tanto el portal, el software, la página web y cómo están alojados en otros servidores extranjeros los correos electrónicos es de muy baja calidad es un trabajo informático muy básico muy primitivo y que realmente la valoración que hacen pues eso es de mediocridad incluso de este trabajo que se ha hecho informático para el máster de la mujer del presidente o sea que expertos valoran como mediocre este tipo de trabajo y además el alojar los servidores como hemos dicho en otros portales extranjeros que no tienen nada que ver con España ¡Gracias!